El Mundial, con Pica se vive mejor. TV Hisense, 55 pulgadas 4K, más sofá reclinable, 36 cuotas de 39,99. TV Riviera, 50 pulgadas 4K, más centro de entretenimiento, 36 cuotas de 29,99. Gratis, pelota de fútbol y 6 jarros cerveceros. Compra ahora, paga desde enero con Club Pica. Y con el precio más bajo a crédito. Pica, disfruta la vida.